Muchas gracias a los dos. Hoy vamos a tener, como todos los martes, a Inés Izquierdo, nuestra amiga Inés Izquierdo. Y hoy vamos a hablar sobre la fecha. ¿Cuál es la forma correcta de su empleo? Digo, orden ascendente o descendente, día, mes, año. ¿Debería ser así? Pero bueno, que sea Inés la que nos aclare, que nos debe aclarar más bien todas las dudas que podemos tener al respecto. Inés, un abrazo en la distancia. Bienvenida. Buenos días, Gusto. Buenos días a todos los amantes del idioma español que siempre están preocupados y preguntando diferentes cuestiones sobre el uso correcto del idioma. Fíjate que parece una cosa pequeña, una cosa insignificante. Sin embargo, usted puede cometer alrededor de tres o cuatro errores cuando escribe la fecha. Porque hay una serie de recomendaciones que nos da la Real Academia para escribir bien las fechas. Entonces hoy vamos a ver cuáles son las normativas establecidas por la RAE. Y para ello, lo primero que vamos a recordar es el concepto de fecha, que es indicar el día, el mes y el año en qué sucede o en qué se hace algo. Por ejemplo, 20 de abril de 1956. Esta es la manera correcta en español de escribir la fecha justo y después vamos a explicar por qué. Es decir, combinar números con letras. Mucha gente pone 20, 0, 4, 56 y eso a la hora de escribir en idioma español no es la forma correcta. O sea, ¿diríamos que es informal o es incorrecto, Inés? Es informal y no es incorrecto porque en algunos tipos de formularios, por ejemplo, en las tarjetas de crédito, etcétera, se emplea como una forma de abreviar espacio. Pero en documentos oficiales, en cartas, informes, resúmenes, todos estos documentos serios, usted lo va a utilizar de esa manera. Hay tres órdenes, un orden ascendente, un orden habitual y un orden descendente. El ascendente, como su nombre lo indica, y además el que se usa en los países latinos, consiste en escribir, como bien dice aquí, el día, el mes y el año, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, se pone entre el día y el mes la preposición de, es decir, 20 de abril. Esa no falta. Por razones de unidad se recomienda, miren lo que dice la RAI, que esto se utilice, este modelo, en todos los países de habla hispana. Es incorrecto ponerle un número o una coma al año. Hay gente que pone 1992 y pone 1000,992 o 1000.992. Eso es incorrecto. Y cuando se abrevia el mes, yo también he visto eso. ¿Eso es informal, aunque esté correcto, Inés? Es informal, porque no es para los documentos legales, etcétera, no es lo recomendado. Ok, ok. Lo recomendado es la mezcla, la combinación de letras con números. En los países que hablan inglés, países anglosajones, el orden habitual es diferente al del español. Ellos ponen primero mes, día y año. Sí. Diciembre 31 de 1992, como ven, entre el mes y el día no ponen ninguna preposición. Este modelo se usa en algunos países de Hispanoamérica, pero no se aconseja por la Real Academia, porque es por influencia del inglés. La forma correcta del idioma español, insisto, es el orden anterior, el orden ascendente, día, mes y año. ¿Verdad? ¿A qué te referís cuando hablas del orden tradicional, Inés? ¿Que lo tenías, el orden ascendente? El orden ascendente, descendente y habitual. Bueno, en los países anglosajones, habíamos dicho, anglosajones, ese era el orden habitual de ellos. Ahora, el orden descendente, ustedes saben que están las normativas ISO, ¿verdad? Que son las normativas de calidad, por sus siglas en inglés, pero en español es Organización Internacional de Normalización. Ellos recomiendan el orden descendente, que es este, año, mes y día, sin preposición. Esto es para las tesis, los documentos de carácter científico, cuando ponemos la bibliografía, el pie de página, las normativas APA, etc. 1992, diciembre 31. Pero, como ves, no es el de las cartas, no es el que utilizamos en los memorandos, en las circulares, etc. Eso está limitado, entonces, a algunos documentos en particular, como el que vos estabas, los informes, me imagino, de la ISO. Por ejemplo, los informes con normativas ISO, por ejemplo, a veces la UNESCO tiene sus informes, sobre todo para trabajar los temas en cuanto a bibliografía, pie de página, las normativas APA, en cuanto a eso, se aceptan este tipo de orden. Ahora, ya dimos el orden. Debemos decir que las fechas se pueden escribir de dos formas, solo con letras, justo, o combinando letras con número, o solo con número. Ok. Ahí viene lo que tú me estabas preguntando. Es decir, solo con letras, ¿verdad? Sobre todo en que en actas notariales, en cheques bancarios, es cuando único ponemos así, como aquí, 28 de septiembre de 1992, está en negrita, ¿verdad? En la presentación. Toda la fecha escrita con letra. Ah, claro, solo, solo, miren la palabra, solo, es normal en documentos oficiales, como escrituras de los abogados, actas notariales, o cheques bancarios, ¿verdad? No es recomendable que nosotros escribamos toda la fecha en letras. Lo ideal, entonces, vos lo decías, es la combinación, ¿no? Como lo hacías referencia. Es correcto. Letras y números combinados. Números arábigos, no números romanos. Y el mes con letra, ¿verdad? El mes con letra. El mes con minúscula, porque los meses en idioma español van con minúscula y los días de la semana van en minúscula. En inglés, no. Por eso alguna gente en español los escribe con mayúscula. Pero miércoles, martes, jueves, etcétera, minúscula. Enero, febrero, marzo, abril, minúscula. Los meses van con minúscula, ¿verdad? En los documentos antiguos, alguna gente escribía en números romanos. Pero hoy solo se escribe con números romanos, placas conmemorativas o esculturas, documentos. Y se escribe el número romano siempre en mayúscula. Hay una tendencia, no sé de dónde sale, a escribir el romano en minúscula. Eso no es correcto. Los números romanos van en mayúscula siempre. Siempre. ¿Y en el caso de las preposiciones, Inés? Ah, pero me faltó uno todavía. Ah, bueno, 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 ok, ok, ok. Solo con números, que es lo que hemos visto en las tarjetas de crédito, etcétera. Por ejemplo, se pone 28 guión 8 98 o con pleca o con punto, ¿verdad? El número que indica el mes o el día no se recomienda poner un 0. Por ejemplo, la gente pone 04 para indicar el día, ¿verdad? Cuando es menor de 10 no se recomienda que se haga así. Salvo que a veces hay modelos a llenar en internet y que te obligan a que lo pongas. Si no, no avanza, ¿verdad? Entonces, ni modo. No es correcto. Hay tres preposiciones que se pueden usar en la fecha justo. Son tres las que se usan. Tenemos la preposición A, la preposición EN y también tenemos DE. Bueno, la preposición A no se utiliza mucho. Esto solo es como respuesta a una pregunta. Cuando te preguntan a qué día estamos, ¿verdad? Tú dices, estamos a lunes. Entonces, ¿a cuántos días de este mes estamos? Estamos a 28 de septiembre. Y también pueden utilizar el verbo SER porque eso es con ESTAR y decir es 15 de julio, hoy es lunes, hoy es 15 de julio. Se emplea A de la indicación del día, pero sin mencionar un artículo, ¿verdad? Ahora, con respecto a la preposición EN, cuando en algunos tipos de discursos de texto se utiliza la preposición EN antes de la indicación del mes. Por ejemplo, estamos en mayo del año tal. Si es que no va acompañado del mes, ¿verdad? Nació en 1978. Ahí, si no va el mes, también se pone EN. Debe evitarse el uso de EN inmediatamente delante del día del mes. Por ejemplo, la ley se aprobó en 3 de mayo. Lo normal es la ley se aprobó el 3 de mayo. Es decir, esto no es recomendable cuando escribes la fecha en la carta. La que sí se utiliza es D, entre el día y el mes y entre el mes y el año, ¿verdad? Ahora, hay un problema que siempre me preguntan la gente. El artículo EL o DEL, D2000, DEL2000. ¿No te han preguntado eso alguna vez? Claro, D y DEL, ¿no? Esa pregunta te la tenía yo, pero bueno, qué bien que la abordaste, Inés. Pues ya te tengo la respuesta, chico, porque tú sabes, yo me estoy adelantando a lo que tú me puedes preguntar siempre. Hoy las mujeres me andan adivinando lo que pienso, fíjate. Es que tú eres un espejo, amor. Adelante, Inés. Bueno, el artículo EL, ¿verdad? O su contracción DEL, se emplea delante de la expresión de los años. Pero hay que tener en cuenta que del año 1 al año 1100, es más frecuente el empleo del artículo, al menos en la lengua hablada. Los árabes invadieron en el 711, ¿verdad? Es decir, del año 1 al año 1100, se recomienda usar el artículo. Pero del año 1101 a 1999, es claro y mayoritario el uso sin artículo. Los reyes católicos conquistaron Granada en 1492, ¿verdad? Como ustedes se dan cuenta, estas cosas yo las extraigo de los diccionarios de la Real Academia. Son ejemplos de la Real Academia. Y lo que dice la Real Academia es que si se menciona abreviadamente el año, suprimiendo los dos primeros dígitos, ahí sí es obligatorio EL. Cuando tú dices en el 92, en el 97, en el 88, ahí tienes que poner el artículo. Ahora, ¿qué pasa a partir del año 2000? Que ahí fue donde empezó la gente a cuestionar la fecha. Bueno, la novedad de pasar al cambio de millar explica la tendencia al uso del artículo. Fui al Caribe en el verano del 2000 o la autovía estará terminada en el 2010. Pero en cartas y documentos, la gente se prefiere el uso sin artículo. 14 de marzo de 1492, ¿verdad? 4 de marzo de 2000. Esta recomendación no implica que sea incorrecto el artículo justo. O sea, ¿podemos usarlos indistintamente? Es correcto. Pueden utilizar después del 2000. Pueden usarlo con artículo o sin artículo. A mí me gusta más con artículo. Es decir, a mí me gusta decir 4 de marzo del 2000. Pero hay gente que dice 4 de marzo de 2000. A mí no me gusta así, pero ambas formas están aceptadas. Incluso la recomendación es en el artículo. Pero si usted menciona la palabra año, entonces sí es obligatorio usar el artículo. Si no mencionas la palabra año, no. Pero si tú dices 5 de mayo, ya sabes que ahí tienes que poner, ¿verdad? 5 de mayo del año 2000. En esos casos. Por último. Ajá, Inés. Una sola cosita me falta. Por favor. Que recuerden que en las cartas, entre la fecha, ante la fecha se pone la localidad. Y entre la fecha y la localidad, ¿qué va? Una coma. Sábado coma 18 de agosto del 2001. Esa coma no puede faltar. Hay gente que pone, por ejemplo, que pone Managua, que pone Nicaragua, que pone un departamento. Eso estaría bien, ¿no? Sí, sí, eso está bien. La estructura de la carta tradicional exige que la fecha sea localidad y fecha. Excelente. La carta tradicional. Es decir, tú tienes que poner Managua, coma 5 de mayo del 2002. Esa es la datación de la carta. Está establecido. Miren cuántos errores podían cometer. Podían poner mal el artículo, mal la preposición. Podían poner mal el orden. Escribir mayúscula el mes. El mes o el día. Recuerden, el orden que usamos es el que combina números con letras. Y va primero el día, después el mes y después el año y mezclado con preposiciones. Muchas gracias, Inés. Y una preguntita allá afuera del tema. ¿A dónde vas a ir? Vas a venir a ver en Semana Santa. Sí. ¿A dónde vas en Semana Santa? Para que tus seguidores... Vámonos con tal que no te aborden para preguntarte sobre el idioma, yo creo que se vale. O no vas a salir. ¿Sabes qué? Tengo supermercados, justo. La gente me aborta para esas cosas. Dios santo. Bueno, nos toca, ¿no? Esa patología. Nos toca. Y es que realmente yo digo que cuando ocurre eso, uno se siente orgulloso del trabajo realizado, ¿no? Pues sí, porque el público te reconoce y además porque piensa que tú puedes saber la respuesta. A veces no me la sé. A veces no me la sé. Gracias, Inés. Un abrazo. Un abrazo, Inés. Un abrazo. Saludos.